¿Cómo están chicos? Hoy les traigo un nuevo video donde vamos a restaurar este Playmode Radrunner. Lo que vamos a trabajar en este auto es una pintura Spectra Flame con una capota de vinilo. Y vamos a utilizar este precioso casting que lo encontramos muy dañado. Como pueden aquí apreciar este es el estado inicial de nuestro automóvil. Como ven nos lo encontramos de esta manera. Les voy a mostrar sus partes. Como ven aquí tenemos a nuestra base. La cual tiene unos rines muy dañados y muy oxidados como pueden aquí apreciar. También contamos con nuestro body. El cual está bastante dañado y la verdad le opaca bastante al modelo. Pero que no es un problema para restaurar. También tenemos los cristales. Que están un poco rayados pero con una buena pulida se arreglarán. Aquí tenemos nuestros interiores que cuentan con el tablero plegable como podemos aquí apreciar. Muy bien compañeros vamos a despintar al auto y empezar a pulirlo como los explique en el video del método Spectra Flame. Que si no lo han visto les dejo aquí el link en la descripción. Muy bien compañeros una vez ya pulido nuestro auto vamos a preparar nuestra pintura. Que de igual manera les indico hacer en mi video de la pintura Spectra Flame. Pero esta vez cambiaré la tonalidad del esfero para tener un mejor color. En este caso mezclé tintas de esfero, naranja, rojo y verde. Como pueden aquí apreciar nos dio este resultado de tinta el cual está muy bonita. Y que la hice con estos esferos como pueden aquí apreciar. Muy bien compañeros una vez pintado el auto vamos a esperar a que se seque un día y medio. Una vez ya secado vamos a proceder a pintar o detallar alguna otra parte. Vamos a pintarle la caputa de vinilo con pintura acrílica y un fino pincel. Una vez pintada la cabina como pueden aquí apreciar con el pincel vamos a proceder a trabajar la base. Vamos primero a detallar y pintar la base para adaptar estas ruedas de goma como pueden aquí apreciar. Vamos también a pulir nuestros cristales con la cera, rally y con un trapo de algodón para que nos queden de esta manera. Muy bien compañeros vamos a hacer la adaptación con nuestro drill o dremel. Vamos a hacer una pequeña cendija en la parte de los rines como pueden aquí apreciar. Estas en lija servirán para guiar al eje de las ruedas M2 para que tenga un mejor fuego. Y ahora procedemos a poner las ruedas. Y muy bien compañeros este es el resultado final de nuestro playmode Radrunner. Que como ven nos quedó súper bonito y está bastante bonito como pueden aquí apreciar. Es una pieza increíble que está súper súper increíble y bonito. Muy bien compañeros vamos a mandar unos saludos a unos compañeros. A Ale Chi, Chica Coleccionista Hot Wheels, El Gallo Mayor Nández, Aston Migue, El Tibio Vargas, The David Tuning, HW que videos, Rodrigo Antonio Alpuche, Hot Wheels Innovation, Nuestro amigo Derek Friki Bravo Monroy, Víctor Serrano, Horacio Bon Giovanni, Jair Vázquez RS, Luke Dave Mi2 Y Eddie Hot Wheels por ver los videos anteriores. Muchísimas gracias compañeros por todo su apoyo. La verdad estoy muy agradecido. Y bueno compañeros nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Se despide. Clásico Storm.